Fue tu canción, tiernamente para mí. Canta del mar, tiernamente como tú. Momento aquel que recordaré porque fuiste tú para mí. Qué bello es cerrar los ojos y así. Me pide el mar de no escuchar su canción. Y murmura o sientes mentir. Nada hay en mí sin ser de ti como es tú. Música Música